qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft después de ya un poquito más de una semana sin grabar yo creo que ya va siendo hora de repartir hostias porque no quiero dejar el juego vale no quiero que pase mucho tiempo lo que pasa es que he estado muy ocupado y no he podido grabar antes pero bueno ya estamos aquí y vamos a empezar ya al lío bien perfecto un mapa que me gusta está bien está bien vamos a ver cómo se nos da ahora contra los enemigos bueno ya ha cargado el campo de batalla y este es de conquistar circulito siempre me lío cuando me ponen de una parte de otra siempre me lío porque no sé dónde está el circulito vale están conquistando allí y eso van a joder quita de encima tío yo 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 cabronazo joder la que me ha dado coño con la puta ametralladora y yo no sé para qué cojones queremos antiaéreo si no los usa yo que me ha reventado en nada eh con la tontería vamos nosotros tenemos un antiaéreo pero yo no sé dónde está porque no está usando para hay que ir chido del hijo de puta toma cabrón sube 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 Joder, me ha quitado Me ha quitado el cañón de plasma Pero vamos Joder Los tres putos círculos conquistados Coño, si es que no puede ser, hombre No puede ser, tío Va por culo, venga Joder Yo no es que no entiendo, vamos Yo es que no entiendo A ver si puedo llegar a este círculo de aquí Y ayudar a mis compañeros Porque nos están machacando Nos están machacando, vamos El hijo de puta este Ahí va bien No te quedas Afuera A ver si podemos cerrarlo de una puta vez Doce por ciento A setenta y dos por ciento Y subiendo Joder Coño Me voy a cagar en la leche puta Que ha mamado Vamos a empezar bien la partida Hombre Vamos a empezar bien la partida Lo que me he dado cuenta es que Cuando tiene los tres círculos Sube demasiado rápido Yo no recuerdo que subiera tan rápido esto, eh Ya hemos perdido Bueno, por lo menos puntuación voy a tener Por lo menos puntuación voy a tener Noventa y seis por ciento Allá Una partida Ah, hostia Espérate Que han roto el cristal Noventa y cinco Que va, que va, que va Ni de coña Perdemos Ha estado bien Ha estado bien el intento Pero Si rompes el cristal Sin tener ninguna base O sea, ningún círculo conquistado No sirve de nada Bueno, al menos espero haberme sacado algo de puntuación Vaya tela Lo chetado que estaba Vamos, lo chetado que está la peña Que, vamos, que te dan dos hostias de nada Y ya te, vamos, te revientan El robot es nada, vamos Joder Ahora me bajará en rango Pues no ha subido mucho Tampoco ha bajado mucho Menos mal Bueno, vamos a ver ahora Si me toca un equipo un poquito más equilibrado Porque vaya tela que nos han dado Bien, ya estamos En el campo de batalla Y Eh Bien, ahora me ha tocado ver el lado contrario En el bando contrario Está otra vez El de la metreadora Que me Amo, que me fundió antes Pero, ¿por qué os vení todos pa' acá? ¿Por qué os vení todos pa' acá? Joder Ya me estoy irritando Ya me estoy irritando Vamos a esperar aquí Allí hay uno Que hago un tu puta madre Lo sabía que me había Toma, cabrón Que te jodan, perro Mierda Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vale Hay que ir para allá Espérate, espérate Tú no te escapas Ven, tú no te escapas Listo, ven Joder Coño Me quedaba esto para matarlo Carajo El puto curita de mierda Vaya con el puto curita Ahora voy a poner cura Puto healer de mierda Te vas a cagar, cabrón Espérate que Van a Están intentando conquistar Del medio A eso sí les voy a dar bien A eso sí les voy a dar bien Ago, toma 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 En el aire Perfecto Hijo de puta Ya me están dando ¿Quién coño Estaba ir dándome? Vale Vamos a ir para allá Para ayudar a mi compañero Joder Joder puta Chía Me ha fundido Pero bien Me ha fundido Pero bien Ah mierda Me creía que tenía riel En vez de aeroflag Pensaba que tenía un riel Si no No me habría Expuesto tanto Estamos empatados Aquí hay uno ¿Pero qué coño Me están disparando? A toma A toma por culo Ah bien El curita No es Este es el curita Joder puta Están fundiendo Los cabrones Venga Venga Recupera Recupera pronto Hombre 60 70 Joder puta Ahí está el cura Capotoma Curita Cabrón Jódete Perro Joder puta Joder puta Está aquí El del Venga 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 Bien Así me gusta Coño Que me he quedado atrapado Que me he quedado atrapado A toma por culo Venga Uno más Ah Bien Vamos a ver Vamos a ver Panda de subnormales Si yo estoy Es que me estoy peleando Contra tres tío Y los demás Que están haciendo Que están conquistando Encima Es que encima Están conquistando Círculos Coño Tengo yo A tres Y los demás Que coño Están haciendo Joder tío Que asco De equipo Vamos Joder puta Que me está Linchando El cabrón Ese Cabrón No le he dado Ni una Vamos Ni una Largo de aquí Perro Uh Ahí sí queda Ahí sí queda Ahí sí queda Venga Venga Un buka Un buka Que hay Buka Que venga Hunter Cállate Venga 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 Están intentando Conquistar El primero Nuestro El hijo De puta El que está Al lado De nuestra Base Joder puta Venga Mátalo ya Coño ¿Qué ahora están allí? A tomar por culo Venga Joder Joder Sacarlo De ahí Coño Hijo de puta Se ha movido Venga 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 Vale Bien Bien Perfecto 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 Venga Ahí le queda Poca Ese le queda Poca Ese le queda Toma por culo Está disparando Con escopeta Al cabrón A mierda Que no veo Que no veo Coño Que no veo Joder Cago en la puta Cago en los muertos Coño De la puta Vista Esta de mierda Joder Me he quedado sin Ve y me he reventado Por eso Coño Lo que no entiendo Es por qué Coño No ponen Unos gráficos Transparentes Cuando estás Debajo De un ala O algo Coño Y atragantaito Coño Vamos a ver Ahora Están allí Todos Si a esa Te la ha comido Pero bien 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 Joder Lo que tendría Que A ver Lo que tendrían Que hacer Es que Cuando un vehículo Pasa Por un muro O algo El muro Se vea invisible O semi Transparente Para que tú Puedas verte Es que no es Normal Coño Es que no es Normal La El cambio De vista Ese tan raro Vamos Y tan cercano Joder Bueno ya estamos En el campo De batalla Y esta vez Y esta vez He cambiado De robot Más que nada Para Para variar Un poco Pero la verdad Es que Me va a venir Muy bien Porque del bando Contrario Hay dos con Aeroflag De los legendarios Vale De los tochos Y Teniendo en cuenta Que los Aeroflags Que llevo yo Ahora mismo Puestos Hacen menos A nivel Cuatro Creo O cinco Que el Aeroflag Que El Aeroflag Legendario A nivel Uno O sea A nivel Básico Entonces Hay que tenerlo En cuenta Ahora Para que no haya Por aquí Ningún Ah vale Para que no haya Ningún aéreo Verás He traído Los Aeroflags Para nada Bueno Por lo menos Voy a traer El mortero Es bastante Raro Ah vale Bien Bien Espera Espera Coño Que tío Más raro Un enemigo Quería ser Mi amigo Que Me está Me está liquidando El cabrón Con la Joder Pero Pero que Puta Mierda Es esa Que Puta Mierda Es esa Vamos Si a que Robo Es más Raro Y encima Ortopédico Porque están Callados Vamos Yo no Me lo Explico Vamos Coño Mala puntería Joder Mierda Ahí va Bien Ahí va Venga Venga Ahí Ahí Aguantando Coño Aguantando Yo me voy a quedar aquí Guardando este Este Círculo Pero eso no impide que Vaya a darle para acá ¿No? Ah coño Esconderos En vuestra Madriguera Cabrones Vale Ellos son Uno menos Estoy viendo Que son Cuatro Contra cinco Que somos Nosotros Madre mía Que te he dado Tu puta Madre Cabrón Este es el que me ha matado Ante el cabrón Que va con escopeta El hijo de puta Va con escopeta El cabrón Y me revienta Joder Ya me ha quitado Todas las putas Armas Coño Ahí va bien Joder Que me está Reventando El cabrón Bien Joder Gracias Con las putas Copetitas De mierda Me está Reventando Vale Ya podemos ir Para allá Para Para quitarle Puntuación A ellos No creo Que llegue No creo Que llegue No No voy a llegar No Lo que si voy a hacer Voy a hacer Apoyar Aquí Va por culo Venga 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 Este es el cabrón Que me estaba Linchando Antes ¿No? Ya coño Ahí va Joder Lo que ha costado Matar al cabrón Ese Vamos Vale Bien Ahora Venga Ahí Recuperando Vida Recuperando Vida Venga 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 Ahí Ahí Venga Ahí Toma Le he dado Ahí un buen Al avión Que pasaba Le he dado Un buen Bombazo Vamos Bueno 76-39 Está bastante bien Ahora si revientan El cristal Lo vamos a tener Jodido Pero todavía Seguimos teniendo Los tres cristales Bueno Los tres cristales Los tres Las tres zonas Así que Yo creo Que ya Ganar Ganamos Ganamos Bien Y yo creo Que aquí He sacado Bastante puntuación Menos Que el anterior Pero yo creo Que bastante 4000 El que más Puntuación Ha sacado He sido yo Muy bien Muy bien Muy bien Y aquí estoy Este es el sane Yo si este El del avión Ha sido muy bueno Yo He visto Muy pocos aviones Poquísimos Poquísimos Que tengan Escopeta Y este Si Vamos Si le ha puesto Escopeta Es porque Sabía lo que Hacía Porque lo sabía Manejar Muy bien A mi me ha Reventado En dos ocasiones Y ha estado A punto En una tercera Es bastante bueno Y la escopeta Lincha mucho Lo que pasa Es que La escopeta Yo no sé Si la han cambiado O no Pero cuando Yo la usaba Tenía bastante Dispersión Y aparte De la dispersión Cuando tú Disparabas De seguido O sea Disparabas Una vez Dabas en el blanco Hacías mucho daño Pero la segunda vez Parecía como que Como que Disparabas al aire ¿Vale? Aunque dieses en el blanco Parecía como No sé Como que disparas al aire Bueno Por lo menos Ha sacado la puntuación buena Bien Pues bueno Vamos a ver si Si en la próxima partida Podemos subir un poquito Más estos Para variar un poquito Para Para no ser Siempre el avión El avión Y a ver si con el avión Ya puedo Yo creo que Para la próxima partida Lo que haré será Quitarle directamente Al avión O el módulo De fantasma O el módulo De energía ¿Vale? Aunque no esté El plasma A nivel 10 Pero cambiarlo ya Porque ya el plasma Hace bastante daño Y yo creo que Me va a hacer Mucha más falta Otro arma más Para vehículos aéreos Así que Yo creo que Va a ser mejor Para la próxima partida Ya Ya me he cambiado algo Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima